Me gustaría hablar con la señora. ¡Adelante! Señor Santa Cruz, ¿a qué debemos el honor de su presencia en la casa? Es a la señora a quien vengo a visitar. Y ella misma me ha pedido que esté presente. Así es. Ya veo que aún está recuperándose. Lo cierto es que... No nos demoremos más. ¿En qué podemos ayudarle? He recibido esta carta en mi propia casa. Me preguntaba si usted podría ayudarme sobre eso. No tengo conocimiento alguno del asunto. Y sospecho que aunque lo tuviera no me ayudaría. Por otra parte, yo sí estoy dispuesto a ayudarle. ¿Usted?